Las noticias de hoy son presentadas por Bessy Box. A través de un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en que un elemento de seguridad de la tienda Walmart en Pachuca sorprendió a una mujer que pretendía robar varias botellas de shampoo. Al ser descubierta, decidió dejar las botellas que llevaba. La seguridad del lugar pidió la presencia de más elementos, pero la mujer huyó, aunque trataron de evitarlo, apoyada por dos individuos más y una mujer, quienes amedrentaron a la seguridad del lugar para permitir la oída. Durante el primer día de la consulta sobre el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, votaron 309 personas en la casilla instalada en la Plaza Juárez de Pachuca. No obstante, el ejercicio provocó opiniones diversas entre las que participaron. ¿Y tú ya votaste? Debido a que la vida útil del relleno sanitario del Bixmix se agota, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, planteó que el municipio se haga cargo de la valorización de los desechos. La propuesta depende de los resultados del plan de manejo de residuos sólidos que el gobierno local conforma, el documento regularía la separación de basura, reciclar los desperdicios inorgánicos y crear compostas con los orgánicos. Esto permitiría generar ingresos para la administración capitalina y disminuir el volumen que se traslada al sitio de disposición. No olvides que el próximo domingo 28 de octubre es el cambio de horario, por lo que debes atrasar tu reloj una hora. A partir de esa fecha, los días serán más cortos y habrá menos luz, ya que el horario se adaptará al invierno. Hoy inician los recorridos de las leyendas en el Panteón Municipal de Pachuca. Pueden participar personas de cualquier edad. Todo es a criterio de los visitantes. Además, hay servicio para personas con discapacidad, incluyendo aquellas que usan sillas de ruedas. Este fin de semana iniciarán los recorridos que continuarán los días 29, 30 y 31 de octubre y 1, 2, 3, 9 y 10 de noviembre en horarios de 20, 21, 30 y 23 horas. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!